Hoy en Seven Drums os traemos las peores pesadillas del baterista ¿Qué coño haces Seven? No sé, es que tú te fuiste al baño y digo, bueno, pues... ¡Adentro con la intro! Todos los bateristas al principio, y no tan al principio, tenemos miedos, tenemos pesadillas Pesadillas a cosas tan, 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 pues no sé, para nosotros bastante, bastante significantes Aunque para la gente, o el resto de la gente, no le parezca así Para nosotros son muy importantes Y esas cosas te las vamos a mostrar a continuación La baqueta caída ¡Vamos chicos, venga! ¡Vamos a ver toda la caña! ¡Uno, dos, tres! ¡Saltame en brillo! La canción cruzada Los platos flojos El tempo perdido La banqueta olvidada Bueno, pues, ya lo tengo todo ¿Y la banqueta? ¡Oh! ¡El grupo mudo! Sube, que alejas gravedad Sube, sube, que no va a dar algo ¡Que no te oigo! Que hago es tu puta madre ¡Que no te oigo! Sube, que suba Que suba El pedal muerto El break fatídico Quedarse en blanco ¿Estén preparados chicos? ¡Venga, vamos a ver! ¡Un, dos, un, dos, tres! El parche rajado Bien amigos, estas son mis 10 pesadillas como baterista Pero queremos saber cuáles son las tuyas Así que ya sabes, ponlo en los comentarios Y así podemos interactuar Y saber cuáles son las pesadillas De cada uno de vosotros Si no te quieres perder ningún vídeo de Seven Drums Ya sabes, suscríbete a nuestro canal Que no hay que pagarlo Estoy harto de decirlo, es gratis Y aparte, si le das a la campanita que tienes ahí ¿Qué te podrá pasar? Porque estarás ahí siempre Enterado de los 8 vídeos Que sacamos nosotros mensualmente Dos vídeos por semana Y así te podrás divertir Te podrás reír Podrás aprender Y sobre todo, sobre todo, sobre todo Podrás estar enterado De este maravilloso mundo El mundo de la batería Con Seven Drums Recuerda que puedes entrar en SevenDrums.com De donde ahí te podrás bajar Todas las partituras ¿Vale? Totalmente gratis De los casi no Más de 600 vídeos Que tenemos para ti Yo soy Silencio Rodríguez Y como siempre digo amigos míos Sed felices Y que tengas dulces Y baterísticos sueños Ya estamos con la puta luz Sebel ¿Quieres dejar la puta luz? Que te vas al baño tío Y yo me vengo arriba Pero que dejas con la luz Dios ¡Suscríbete al canal!